Hoy hay rumba, party, discoteca, ruleteo Los tigres tan plantao' no le bajan al joseo El teteo, en la madrugada hay que prender la feo To' el tiempo estoy en nota, yo siempre me la tripeo Lo cuero, yo nada más le hago señas con los deos Ellas le llegan solas, me la llevo y me baseo Ya yo no ando almao, yo se la dejo al vaqueo Te pasa y con la mirada te atiroteo Hoy yo ando ruling, rulay, estoy rulon Con un romo de lo malo, pero de ese azul leñón Esto aquí no está de nada, vamos a prender col matón Saca el kitipón y dale mambo Que con este humo que yo tengo te bailo hasta tango Y si me hablan de problema puede que me vuelva Rambo Tengo una Gloss 40 que de balde no la chambo Tú no le llega el mazucambo No le pare DJ, dale su vértigo Que se exploten los cristales Tuete en la calle pa' que lo bailen las yales Los caseríos, faveli, residenciales No le pare DJ, dale su vértigo Que se exploten los cristales Tuete en la calle pa' que lo bailen las yales Los caseríos, faveli, residenciales 440 RLLU Si es el que es el que dame la luta y el gu Esa gente no corren de una vez, doblan en U Que yo la subo, no le bajo Ellos saben lo que uno trajo La merma, la sarandonga, el bajo con to' y el grajo El sazón de uno único, el gustico como el ajo Ustedes los que son unos guanajos La vaina es importada de los minas El flow que a ti te fascina Los tigueres y el lequina Los chukis, su adrenalina Los cuero dando la para con su flow de un de la china Te dan tu gilesazo y gasolina Dique que son calles, esa gente no son ni sala No la corren ninguno, se oyen los tiros en bala Tú sabes que uno es moca, de uno dos por tres la jala Y blandino, la caja y la pala No le pare DJ, dale su vértigo Que se exploten los cristales Tuete en la calle pa' que lo bailen las yales Los caseríos, faveli, residenciales No le pare DJ, dale su vértigo Que se exploten los cristales Tuete en la calle pa' que lo bailen las yales Los caseríos, faveli, residenciales Le llegaste que lo que Si es el que es el que, 440 Draco, Big Chris Oye, ustedes saben que esto es un tumbao único La vaina récord Hood Music, tamo mi barrio